Buenas tardes, abogado Melvin Bonilla, representante legal aquí en Honduras de Juan Antonio Hernández. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con esta carta que el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández le ha enviado al juez Kevin Castell, notificándole que ya no tiene recursos económicos para continuar pagándole al juez Malón. Al juez Tein, ya no tiene dinero Juan Antonio Hernández, todos sus ahorros se los ha gastado en esta firma de abogados. Es por ello que ha enviado esta carta notificándole al juez Kevin Castell. Estamos ya a las puertas de que se dé la sentencia definitiva. Abogado Melvin Bonilla, ¿qué va a ocurrir con el excongresista hondureño cuando ya está a las puertas de que conozca la sentencia del juez Kevin Castell por los delitos que ha sido encontrado culpable? Buenas tardes, abogado Melvin. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Alex Cáceres, le habla. Don Alex, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gusto saludarle. Igual, hermano. Bueno, con respecto al comunicado que se ha emitido, pues lo destacable aquí es lo que ha manifestado Juan Antonio en cuanto a que se siente en indefensión, no se siente o sintió que no fue bien representado por estos abogados, por lo tanto, pues considera que no debería continuar con esta defensa, ya que pues muchas de las pruebas que él tenía que presentar, que demostraban su inocencia, no fueron presentadas por la defensa. Y debido a esta mala relación ha decidido cancelarlos y también pues establece que no tiene más dinero para seguir pagando la defensa, por lo tanto le pidió al juez Castell que le asignara un defensor público. ¿Se continúa con la misma fecha de la lectura de la sentencia o se ha pospuesto, abogado? El juez ha determinado que continúa la misma fecha, pero pues debido al cambio en la representación legal, esa fecha pues podría ser cambiada de 30, 60, 90 días según lo que establece la ley ahí en Estados Unidos. Por lo tanto, pues la audiencia sí se va a llevar a cabo, pero solo para que la abogada que le asigne de oficio esté enterada del expediente y se empape nuevamente del expediente, siendo que pues ha sido un juicio bastante largo. Entonces, dependerá de lo que el juez quiera asignarle de tiempo a la abogada para que pueda asumir esa representación. Se hablaba en su momento, abogado Melvin Bonilla, de que se estaba recogiendo firmas y cartas por parte de los representantes de Juan Antonio Hernández, que hoy ya no lo representan, donde muchas ONG e incluso iglesias de Honduras han firmado cartas para enviarlas al juez Kevin Castell. ¿Es cierto esta información? Sí, señor, esto es un proceso que se llama en Estados Unidos un PCI, que en inglés se conoce como Pre-Sendence Interview. Entonces, previo a eso, pues el juez recibe todas estas recomendaciones de buena conducta de la persona. Igual la fiscalía ya hace lo mismo si la persona tiene antecedentes criminales, los acredita. Ahora, lo que se trata es de acreditar la buena conducta de Juan Antonio. Entonces, todo eso lo permite el sistema en Estados Unidos y eso es lo que se estaba haciendo para que el juez tenga en cuenta a la hora de imponer la sanción penal. ¿A qué organizaciones aquí en Honduras se le ha pedido esta carta para que sea enviada al juez Kevin Castell y que tenga la consideración al momento de emitir ya una sentencia contra Juan Antonio Hernández? Yo desconozco a qué organizaciones se les ha solicitado. Eso ha sido la familia aquí de Juan Antonio, la que está haciendo esos trámites, por lo que decirle o afirmarle a qué asociaciones, porque pueden ser incluso personas ilustres del país, personas honorables, pero pues desconozco a qué personas le están pidiendo esta situación. ¿Se hace a iglesias? No sé, no sé. Como le digo, eso puede ser porque el juez recibe toda información, ya puede ser de personas naturales, jurídicas o de asociaciones que hablen en bien de una persona. Ya esta audiencia es la última etapa de todo este proceso luego de haber sido declarado culpable. Una vez se conozca la sentencia, ya no hay apelación que cabe dentro del esquema y las leyes norteamericanas en este caso, abogado. El único que tiene derecho a apelar es, en este caso, el defendido, el imputado. La fiscalía, en caso de que lo hubieran declarado inocente, la fiscalía no tendría derecho a la apelación. Pero en este caso fue declarado culpable, por lo tanto, el defendido, el imputado, sí tiene derecho a instar la siguiente instancia, que es la apelación, por lo que sí se va a agotar este recurso también. Abogado, solo aprovecho antes de finalizar para que nos reitere información que ya ha brindado incluso el abogado Pablo Gerardo Matamoros en otros espacios de noticias, donde reiteran que el señor Mauricio Hernández, que se ha entregado a la justicia norteamericana, ayer no es familia de Juan Antonio Hernández o si hay parentesco familiar. Bueno, Casa de Gobierno emitió un comunicado donde establecía que no había ningún parentesco. Yo lo que recomiendo es que el único ente que puede certificar oficialmente estas situaciones es el Registro Nacional de las Personas, donde pueden ellos emitir una hoja de vida de las personas, los árboles genealógicos, y establecer si efectivamente hay un parentesco entre estas dos personas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Abogado Melvin Bonilla